Tú lo que quieres es que me comas tigre, que me comas tigre, mis carnes morenas. Tus carnes morenas no sé, pero una torta de pimentón que vamos a preparar esta tarde en Cometro, muy buena familia. Esto sí que me comía yo y de buena gana. Hoy vamos a hacer dos recetas, y dos recetas con sentido en Cometro. Por un lado, unas alcachofas naturales al ajillo con gambas. Una salsita con un poquito de vino blanco que es fácil y muy rico. Pero ¿qué pasa? Que nos queda salsita en el plato. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer nuestra propia especie de pan para mojar en esa salsita, que no es otra que una torta de pimentón. Fijaros qué esponjosidad. Y si yo digo que esto que huela a pimentón, al aceitito de oliva, tiene su punto de sal, es sumamente sencillo de hacerlo, pues que ya tenemos cita. Esta tarde a las 8 menos 10 en Canal Sur, alcachofas, al ajillo con gambas y torta de pimentón. Pero qué buena que está, madre mía.